muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros enterados de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube en lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta central y blog de recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo de todo este tiempo tenéis promociones de todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corta y un vídeo explicativo en luz donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de el carrefury es que atención porque lleva de dos y paga uno en todos estos juegos de sábanas y fundar nordicard verde 361 productos vale un dos por uno es decir añadir dos productos y luego vais a ver que a la hora de pagar os van a descontar uno va a descontar el de menor precio vale tenéis pues un montón de variedad en fundas y sábanas nórdicas vale por aquí tenemos más páginas sería cuestión pues de ir buscando aquellos que más acorde sean con nosotros vale y se nos quedará por un precio realmente por muy bueno simplemente tenéis que hacer clic en el enlace la descripción del vídeo llevar hasta aquí escogí los packs que queréis vinéis al carrito podéis añadir más productos de otras categorías si queréis introducir la dirección de correo electrónico contraseña dirección de envío datos de pago y listo los pocos días los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós